Comenzó en Estados Unidos el juicio contra Alec Baldwin por homicidio involuntario durante el rodaje de la película Rust. La estrella de Hollywood arribó el martes a un tribunal de Nuevo México junto a su esposa y uno de sus hijos. Baldwin, de 66 años, es acusado de la trágica muerte de la directora de fotografía de la cinta, Halina Hutchins, durante el ensayo de una escena. El actor apuntaba con un revólver a Hutchins cuando el arma descargó una bala que la mató e hirió al director. Baldwin ha indicado que no sabía que el arma estaba cargada y que no apretó el gatillo. La fiscalía afirma que actuó de forma irresponsable en el plató y que cambió su versión de los hechos varias veces desde el trágico incidente del 21 de octubre de 2021. El juicio, que debe durar unos 10 días, comienza con la elección del jurado que deberá decidir si la muerte de la directora de fotografía fue culpa del actor. Si es encontrado culpable, Baldwin enfrenta una pena de hasta dieciocho meses de cárcel.